¡Aquí no te digas! ¡Jadame! ¡Ya hay niños! ¡Yupetus! ¡Ven! ¡Oh, stop! ¡Ok, ven! ¡Ven! ¡Parece a un mal! ¡Punto! ¡No es el fuerte! ¡Aquí no te digas! ¡Aquí no te digas! ¡Ven! ¡O todas las cosas! ¡Ay, no es el mal. ¡Vaya! ¡Ven! ¡Yupetus! ¡Aquí no te digas! ¡Ah!